En la pista el lote número 25, lote número 25 son 10 hembras de levante, 10 hembras de levante Estas 10 hembras de levante pesaron 1.285 kilos, promediaron a 128, llegaron de Puerto Boyacá La base son 6.000, una de las hembras es tuerta, una de las hembras es tuerta 6.000 pesos la base, lote 25 pesadas a las 1.28, 1.28 de la tarde la hora del pesaje 1.28 la hora en que se pesaron